Te voy a dejar un ejemplo de cómo dejé yo un hábito que tenía acerca de unos hábitos alimenticios. Y es muy curioso porque esta clave te va a servir para absolutamente todo. Ya lo he mencionado antes, seguramente en alguno de los otros videos he mencionado de que tú necesitas alimentar tu mente con un conocimiento. Porque tú no puedes realizar actividades a partir de algo que tú no tienes presente o de algo que no te acuerdas. Si tú pretendes dejar un hábito a partir de las buenas intenciones, de entusiasmos momentáneos, que en un momento te pide la pequeña y venga yo lo intento, pero ya luego esa emoción, ese impulso se acaba, pues entonces así no vamos a lograr nada. Tú puedes ver estos cursos y lees tú, y sí, claro, vea, de una, venga, sí. Pero de un momento a otro se apareció otra actividad, te llamó tu novia, qué sé yo, un impacto emocional, y se te olvidó y ahí fueron todos los esfuerzos y luego ya nos olvidamos del tema, no volvemos a saber del tema. Es una de las claves que yo te he dado en alguno de mis cursos es alimentar tu mente con conceptos, diariamente alimentar, alimentar, ¿para qué? Para que ese conocimiento quede ahí metido y sea, porque es que uno actúa a partir de argumentos mentales, ¿sí? Eso es como cuando usted está defendiendo, suponiendo que tú seas un abogado, tú defiendes a tu cliente delante del juez, entonces tú dices, mire, vea, esto, lo otro, ¿sí? Con tus argumentos. Entonces, así es nuestra mente, nuestra mente necesita argumentos para poder tomar una decisión. Sin argumentos no hay decisiones, ¿sí? Y los argumentos siempre tienen que ser nuevos, tienen que estar renovando o repitiéndose unos argumentos, ¿sí? Entonces, es eso. Es como cuando tú, un niño, vas a convencerlo, mira, vea, Juanito, esto, lo otro, para que la amiguita, la vecinita te mire, bueno, qué sé yo, ¿cierto? Pero tienes que tener esos argumentos ahí, tienes que tener esos argumentos. Entonces, tú constantemente tienes que estarle dando argumentos a tu mente, entonces, para eso tienes que ir a la lectura, ¿sí? A la lectura todos los días, todos los días tienes que alimentar tu mente con los argumentos que tú necesitas para cambiar. Si tú no tienes esos argumentos, se va a hacer muy difícil, créame, usted lo puede intentar una y otra vez. Si usted quiere realmente dejar un mal hábito, es indispensable, indispensable, todos los días, todos los días, ¿sí? Diez minutos, así sea un audiolibro, ¿sí? Puedes repetir estas clases, ¿sí? Todos los días, diez minutos, tú, 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 y luego acabaste con esta clase, terminaste, vuelvo y vas, buscas otro audiolibro de disciplina, ¿sí? Otro audiolibro de dejar un hábito, ¿sí? Y si no lo tienes, pues entonces vas y lo buscas, pero dale a tu mente argumentos, dale, dale, dale. ¿Y por qué te lo digo? Porque yo, por ejemplo, recientemente, a mí me gusta o me gusta seguir mucho cuentas de salud, ¿sí? Diez minutos. Y yo simplemente las sigo y ya. Y a mí, por ejemplo, TikTok me va sugiriendo, Instagram, de pronto, YouTube, dependiendo, pero más que todo en TikTok, me va sugiriendo videos relacionados con las cuentas que yo voy siguiendo, le doy live y las voy organizando en carpetas. Entonces yo tengo una carpeta que, en la que guardo videos de salud. Entonces, Tim, a mí me, obviamente el algoritmo me va sugiriendo videos relacionados y a mí me sugiere muchos videos acerca de dejar los carbohidratos, ¿sí? Entonces yo voy pasando, siempre los escucho, así ya que me vayan a decir algo parecido, siempre los escucho. Y eso poco a poco va calando en mi subconsciente, ¿sí? Que ya, yo ya miro un carbohidrato y ya tengo toda esa, como si tú haces el lavado de cerebro adentro. Como que ya miro los carbohidratos, miro un plátano, una papa, una yuca, un arroz, unos... Todo eso ya lo miro y ya no me provoca, ¿sí? Como que tengo tanta, tanta prevención, es lo que yo te digo, estoy tan prevenido respecto a eso que como que ya no me apetece, ¿sí? Ya miro y ya imagino todos los procesos que está haciendo en mi cuerpo y cómo se está convirtiendo todo eso en glucosa. Bueno, según los videos que estoy viendo, los que me va sugiriendo de un autor, del otro, ¿sí? Y lo que normalmente hace la gente cuando tiene un hábito es evitar mirar algo porque lo que le dice le está sugiriendo que le abandone, ¿sí? Entonces, usted lo que tiene que hacer es seguir mirando aquello que le está sugiriendo y eso le va quedando en el subconsciente. Y de un momento a otro usted, ¡fuera! ¿sí? Ya no es capaz. Entonces, tú necesitas impregnarte de ese conocimiento a nivel interno para que te quede guardado. Y por favor, entonces, sigue cuentas, lee libros, que todo eso te quede en tu interior. Entonces, rutina de vida. Vas a empezar a seguir cuentas en redes sociales que estén relacionadas con hábitos positivos de vida, formas de pensar. Vas a empezar a comprar audiolibros, ¿sí? Por montones. Descárgalos, ve a Google, busca contenidos, ¿sí? Los pones en tu celular antes de dormir, al levantarse, al caminar al trabajo o al ir al trabajo, sí. Lo pones. Es más, es que usted no necesita sacar una rutina para hacer eso, ¿sí? Tú, en algún lugar, seguramente forma parte de tu vida un desplazamiento. O en la ducha, sí, lo pones en la ducha, pones el audiolibro, ¡tim! pacientemente, ¿sí? Pacientemente tú estás ahí, pones y escuchas. Y listo. Seguís escuchando, seguís escuchando. De un momento a otro, ¡tim! Estás tan saturado de ese conocimiento, te estás... Lo escuchas todos los días, sí, que mire, que déjelo, que el control, que tal cosa, que los nuevos hábitos, que tus metas para el futuro, que lo que tú quieres lograr, que tal cosa, estás ahí, tan eso, que ya tu cuerpo te va a decir, bueno, ya, no más, no más, voy a dejar ese hábito. Sí, está bien, está bien, está bien, ¿sí? De un momento a otro, de un momento a otro. Pero para eso necesitas los argumentos, porque o si no te va a ser muy difícil, ¿sí? Entonces, así me sucedió con los carbohidratos, ¿sí? Yo tranquilo, veo unos videos, veo el otro, pero ahí siempre me... El algoritmo me sugiere un video de salud y siempre tocan en el tema de los carbohidratos. Lo mero, lo veo, ¿sí? Lo veo, lo repito, hay algunos que son muy similares a otros, pero igual, ahí estoy. De un momento a otro, ya no más, no más, no más, ¿sí? Y ya tengo presente que entonces las plantas verdes, ¿sí? Bueno, todos esos temas. Entonces, ahí tienes el ejemplo de cómo me ayuda a mí en el tema de los carbohidratos y tú lo puedes tomar para cualquier aspecto, mire, sin hacer esfuerzo, ¿sí? Simplemente viendo videos, ¿sí? Deteniéndome a ver un videíto por ahí, ¿sí? Entonces, ahí está la clave.